Hola queridos alumnos, gusto con saludarlos. Yo aprovechando esta mañana, aprovechando que hoy día en la tarde voy a tener que ir a una cita con el dentista y probablemente en toda la tarde voy a terminar con la boca muy dormida, les quiero enviar un pequeño video con algunas ideas y conceptos que son súper buenos que ustedes los hagan todos los días. Este es un video que va en torno al calentamiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos primero cuando recibimos el saxo? ¿Verdad? Nosotros tenemos que lograr que el aire en el saxo esté calentito, no solo calentito, sino que entre suavemente por el instrumento. Entonces, este es un ejercicio muy bueno, miren. Voy a digitar SOL, que es una nota sencilla, 1, 2, 3, sin el octavador. Voy a hacer así. ¿Escuchan cómo pasa el aire? Es sin presión. Ahora voy a agregarle un poquito de presión desde el aire, miren. Voy a tratar de que sea más suave. ¿Vieron? Eso es como uno comienza a hacer una nota al aire desde el aire, sin la lengua, sin hacer así. ¿Verdad que estoy haciendo TA? No quiero TA, quiero aire primero. Y eso lo podemos hacer en todo el rango del saxo. Podemos hacerlo grave en el DO. Más suave. O más arriba. Notas largas desde el aire. Notas largas desde el aire. Todos no sabemos la escala del SOL. Para los saxos altos, la escala del SOL. Para los saxos tenores, la escala del DO. Para las trompetas, la escala del DO. Para los trombones, la escala del SI bemol. La escala llena de sonido, lindo sonido, lento. Cosa que el labio logre tener buena textura, buena tensión. Después, un poco más rápido. Ahora voy a hacerlos en corcheas. Voy a hacer este pulso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¿Ok? Un, dos, tres, y una... Esa es la escala de SOL. De saxo alto, la de SI bemol de los trombones y los instrumentos en DO. Y la de DO en los instrumentos de SI bemol. O sea, el saxo tenor y la trompeta. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta escala? Miren, tenemos muchas maneras de hacerla De partida la podemos hacer en grupos de tres notas Un, dos, tres, E Tres notas ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta escala, profesor? Podemos hacerla en grupos de cuatro notas ¡Oh! Entonces, nos va a hacer una... Lo que hice antes se llama corchea y negra Un, dos, un Un, dos, un Un, dos, un ¿Ya? En caso de hacerlo cuatro notas va a ser Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ta, 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 ta Miren cómo lo voy a hacer en grupetos de cuatro notas Siempre usando solamente las notas de la escala No estamos usando ninguna otra nota ¿Vieron? Grupo de cuatro Ahora, esto mismo que estoy haciendo Yo sé que muchos se saben en los saxo alto la escala del Do ¿Verdad? Entonces, ¿podremos hacer esto en la escala del Do? Por supuesto Etcétera Ahora, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre la escala del Sol y la escala del Do? Hay sólo una nota diferente ¿Cuál será? Postéala acá abajo Además Para los saxos altos También se sabe la escala del Fa Del Fa natural Fa La escala del Fa natural Tiene también una nota distinta de la escala del Do Tiene también una nota distinta de la escala del Do Tienen tres escalas para hacerlo ¿Podemos hacerlo en bajada de su mismo profesor? Por supuesto Tiene también una nota distinta de la escala del Do Entonces No siempre tenemos que estar practicando sobre la música misma que vamos a tocar Muchas veces es importante hacer estos pequeños trabajos técnicos ¿Por qué? Porque estos trabajos técnicos a nosotros nos van a ayudar Para cuando vayamos a tocar música Tener las herramientas necesarias Entonces los insto hoy día a que traten de practicar sus escalas Si se sabe más de una escala Practique los mismos ejercicios en varias escalas Por lo menos tenemos que sabernos todo Por lo menos todos los que estamos acá Tenemos que sabernos la del Do La del Sol La del Fa Son tres escalas Do, Sol y Fa En todo caso Si buscan dentro de la aplicación Smart Music Van a encontrar toda esta información también Y van a encontrar la información de qué notas tiene cada escala Si alguien tiene la duda Y eso sería todo Espero que pasen muy bien Nos vemos pronto